Yo quiero ser algo especial en tu mirada En tu camino Aunque yo sé que a nuestra edad Solo será un amor de niños Mi corazón es chiquitito Pero te quiere Amor de niños, amor Tan inocente, amor Amor de niños, amor Que nunca miente Amor de niños, amor Tan de repente, amor Amor de niños, amor Amor de siempre Se los diré a mis papás No esconderé algo tan bonito Alguna vez a nuestra edad Sintieron este amor de niños Tu corazón es chiquitito Pero te quiere Amor de niños, amor Tan inocente, amor Amor de niños, amor Que nunca miente Amor de niños, amor Tan de repente, amor Amor de niños, amor Amor de siempre Amor de siempre Amor de niños, amor Tan inocente, amor Amor de niños, amor Que nunca miente Amor de siempre Amor de siempre Tan de repente, amor Amor de niños, amor Amor de siempre Amor de siempre